6 de la mañana, 47 minutos, mucha atención, hay un grave problema esta mañana en una vía en el departamento de Sucre. Se abrió un puente y están incomunicados 7 municipios en el departamento de Sucre. ¿A que no adivina qué zona? La mojana sucreña. Es decir, perdónenme la expresión fregada, decimos en la costa por no decir otra palabra, por todos lados. Sospecho cuál es su palabra, padre. Sí, pero es que, por Dios, es una región que sufre mucho. Estos son los mismos municipios por las mismas causas. Un aguacero el de anoche colapsa un puente y esta mañana se quedan sin comunicación. Vanessa Saldarriaga. Néstor, efectivamente, la mojana sucreña quedó incomunicada. Se trata del hundimiento de un puente ubicado en el municipio de San Benito Abad, del cual conecta siete poblaciones de estas subregiones. Es una estructura que venía presentando problemas de socavación ante cada lluvia que se registraba en el sector y también ante las aguas del río Cauca que están corriendo por las inundaciones que desde el pasado seis de mayo se reactivaron en la zona por la reapertura del boquete de Carregato. A pesar de que había llamados a la alcaldía municipal, a la gobernación y al invías, la falta de intervenciones y mantenimiento derivó en la aparición de lo que es un cráter. Y es que le escribo un poco qué es lo que hay. La vía terminó hundiéndose en ambos carriles por un espacio de aproximadamente unos 100 metros, más o menos. Además, hay varias fisuras y lo que hizo la comunidad desde las 11 de la noche fue atravesar palos y algunos sacos para evitar que utilicen la vía y solamente para habilitar una pequeña zona a que pasen las motocicletas de quienes viven en el sector. Entre tanto, ya hay una larga fila de camiones en la zona. Estamos hablando de que entre los municipios afectados se encuentra San Marcos, Majahual, Guaranda, San Benito Abad y Sucre Sucre. Así también como los municipios de Achí en Bolívar y Nechí en Antioquia. Por lo menos el paso hacia estas zonas está interrumpido por lo pronto. Lo que señala al respecto el alcalde del municipio es que están haciendo un llamado urgente para que intervenga en vías antes de que se presente una tragedia, Néstor. Para que intervenga el gobierno eficiente. Gracias, Vanessa. Seis de la mañana.